93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante bueno chicos aquí tenemos noticias de transformers, tenemos varias figuras y como siempre pongo musiquita porque no me sé los nombres y no quiero pasar vergüenza, así que pongamos la música y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video